no voy a indefinir quién va a apoyar eso ayer para que la huelga fuera un hecho tuvieron que hacer desórdenes la gente la gente abrió sus puertas es la principal señal sí porque tú sabes que hay dos sectores mira y en la parte en la parte céntrica esto fue temprano todo estaba normal pero en la tarde en la tarde al notar que la gente abrió sus puertas al notar que el pueblo sus puertas se esforzaron con las manifestaciones la principal señal de esto es clara que el municipio de salecedo no quiere huelgas el pueblo de salecedo le dice no a las protestas a la anarquía y al desorden independientemente independientemente de que existan reivindicaciones que son ciertas que el gobierno central tiene que resolver y que tiene que cumplir eso es cierto que hay reivindicaciones que hay problemáticas que se tienen que resolver y hay que resolverlas pero el pueblo el municipio cabecero de la provincia hermanas mirabal le ha dicho que no a las huelgas le ha dicho que no al desorden y la anarquía el pueblo no está en eso y muestra de ellos lo que pasó ayer en la mañana haciendo las 9 de la mañana en el transcurso de la mañana todo estaba normal que le dice el comerciante a los manifestantes no queremos huelga no queremos paro entonces qué técnicas se implementa para que la gente cierra sus puertas bueno manifestaciones y enfrentamientos con la policía y eso obliga a los comerciantes a cerrar sus puertas pero el pueblo ha sido claro el pueblo ha sido claro y eso no está en discusión sandy eso no está en discusión el pueblo de salcedo ha dicho que no quiere volver a la anarquía volver al atraso no lo quiere pero yo yo lo que no entiendo es porque entonces si el paro era por 24 horas porque entonces se extendió se extiende porque según ha trascendido creo que hay un vídeo los organizadores de disparos vamos a escuchar antes de seguir con el comentario para que tú escuche eso fue anoche a las 7 de la noche escuchemos y ¡Vamos, vamos! Bueno, ahí está, ahí está, eso fue anoche, ya los movimientos populares, ¿quién también, todas esas armas de fuego, alguien debe estar patrocina eso? ¿O están bien armados los organizadores de estos movimientos? ¿O es patrocinado? Esa es una gran pregunta. No estamos de acuerdo con estas manifestaciones, que se siga indefinido. ¿No ha pautado para una reunión? Aparentemente no, habría que ver. Hay que hacer contacto con la gobernadora Licegni Caso. Lo que hoy también inicia es el lanzamiento del censo. El censo será en Tenares, en el Polivalente. Rafael Santo Badías estará por aquí, en el Polivalente a las 8 de la mañana, en Villatapia a las 10 y en el Polivalente de Salcedo a las 2 de la tarde. Y por aquí en Salcedo no están en censo. ¿Y ahí hay un boicón? Hay que priorizar. La oposición. Sí, por el Salcedo hay que priorizar para resolver el problema de la huelga. Bueno, ahí está Santo Badías. Hay que olvidarse del censo en Salcedo. Me consejo a las autoridades. Olvídense del censo. Es la huelga el problema ahora. Es la huelga resolver el problema de la huelga. En esto hay que priorizar. No se puede hacer censo ni visitar personas con temor. Sandy. ¿Cómo tú visitas a alguien en medio de desórdenes? En medio de anarquía. Lo que hay que resolver es el problema de las manifestaciones. Y entonces, en Salcedo, en el municipio de Salcedo, hablamos de censo. ¿Cómo los emprendedores van a salir a visitar con ese problema? O sea, no hay estabilidad. Entonces hay que resolver ese problema. Ni seguridad. Sí, hay que resolver ese problema. Hay que hacer lo que se tenga que hacer. Y resolver eso hoy para que podamos trabajar. Hay que resolver ese problema de la huelga hoy. Vamos a ver el reportaje de lo que se vivió ayer en Salcedo y las manifestaciones. Caer la tarde, la huelga en Salcedo se tornó violenta. Enfrentamiento a tiros entre manifestantes y efectivos policiales. En la parte alta del municipio y en el sector Raboduro se escuchaban detonaciones de bombas y se observaban encendidos de neumáticos. La manifestación de protesta que al inicio, convocada por 24 horas, fue extendida por tiempo indefinido, según los representantes del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo. Pero creemos que con la decisión y la forma de las autoridades tratar al movimiento popular y social, este llamado será un poco extendido. Supuestamente tenemos la información de que ellos mañana tendrán una reunión con los movimientos populares. Nosotros estaremos en pie de lucha, aunque sea, como dicen los compañeros, abrazo caído. El llamado se persigue hasta que las autoridades se reúnan y no que se reúnan sin solución, con solución. Porque de ahí saldremos con otra decisión a leer y yo no traer ningún tipo de respuesta al movimiento popular. Las organizaciones populares están reclamando un pliego de demandas que van desde arreglo de calles, caminos vecinales, terminación de obras iniciadas, una ambulancia para el hospital Pascasio Toribio Piantini, entre otras reivindicaciones sociales. La ambulancia es solo una pantalla. Nosotros no creemos que esa ambulancia se quede en el hospital. Porque hasta con el número 911 la trayeron, porque supuestamente esa ambulancia la van a cambiar por la que se fue por ahí, por Ojo de Agua. Y la van a mandar a donde estaba parqueada, que era en la gobernación. También tenemos información de que la misma vaina de chantaje de los medicamentos fueron suero y guantes otra vez, que vinieron con caja y lo dejaron ahí y se fueron. No, no, no. Entonces estamos exigiendo la destitución del director del hospital y ellos le hacen dándole bombos, traéndole la ambulancia y poniéndolo a él presente ahí adelante. Engañando al movimiento social y que mañana quieren una reunión con los movimientos. Nosotros no les vamos a permitir todo ese chantaje a ellos como autoridad. Nosotros queremos más soluciones. Aquí hay muchas carreteras que todavía están licitadas. Los puentes están parados, que era para entregarlos ya en septiembre y no se entregaron ninguno de los dos. Ni el de Jallago ni el de La Caoba, que comunica el lomo o el perro. Las carreteras que están licitadas, supuestamente el lomo, la empezaron y la dejaron parada. La carretera también de La Cueva está licitada y está parada. La de La Javilla, camino al Sanjón, también está licitada y nunca han empezado. Las carreteras que están haciendo de Salcedo Moca, la tienen también, ya comenzaron a la par y la tienen parada totalmente. Un amplio dispositivo policial recorre las calles de Salcedo, mientras que el coronel llama a la población a mantenerse en calma, porque la institución del orden público no permitirá desorden. Manifestante que todas las manifestaciones están permitidas, lo que no está permitido es el desorden. Y ahí es que va a estar de frente la Policía Nacional. Para este miércoles está programada una reunión entre las autoridades del gobierno y los convocantes de la huelga, así buscar la solución a las demandas de la población. Bueno, tenemos, después de escuchar este reportaje, tenemos acá a la máxima representante del Poder Ejecutivo en la provincia de Hermanas Mirabal, la gobernadora Lisette Nicacio de Adames. Doctora, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, buenos días, placer saludarte, Chiqui, bien, gracias a Dios. Doctora, se habla de una reunión, ¿es cierto que hay una reunión con los grupos populares? ¿A qué hora, dónde será? Bueno, la reunión está pautada para las de once a once y media, con el representante Martín Medina, a través de, va a estar presente, vamos a convocar al diputado, a la alcaldesa, a las autoridades, a los que entiendan que podemos llegar a una conversación y un diálogo civilizado, porque realmente en este momento el país está abocado a una acción nacional, de prioridad nacional, que es el censo, y nosotros en la provincia de Hermanas Mirabal estamos llevando a cabo el montaje al nivel, al igual que al nivel nacional, del censo. Y es importante que los grupos populares también estén en esa temática de la prioridad nacional, porque eso es vital para el país, para trazar las políticas públicas de desarrollo del país. Bueno, nosotros siempre hemos estado abiertos a dialogar, porque somos personas de paz, y eso es lo que queremos para la provincia. Doctora, se habla de una serie de reivindicaciones que piden los movimientos populares, así lo exigen en un volante. Bueno, yo le daremos respuesta a esas reivindicaciones que él le solicita. Nosotros estamos abiertos a dar respuesta a todo lo que se nos plantea, porque tenemos respuesta. Lo que hemos podido realizar y cumplido, eso lo hemos hecho. Lo que no se puede realizar, por circunstancias, es que oye, entonces le explicamos a la población por qué no se han realizado. Y eso es lo que queremos, porque un diálogo es tú plantear y yo responder, y llegar a un consenso de todos, por el bienestar de la provincia, y por el bienestar del desarrollo de nuestra provincia. Bueno, eligencia de las gracias a ustedes, esperamos que todo se resuelva de la mejor manera y que las partes se puedan poner de acuerdo para parar las manifestaciones. Claro, eso es lo que queremos, paz, tranquilidad para nuestra provincia, y así vamos a conversar con ellos, a ver qué es lo que ellos plantean, y que como gobierno y autoridades de la provincia y la sociedad civil también sepan que nosotros somos un gobierno responsable, que damos respuesta a todo lo que se nos demanda. Vuelvo y les entero, lo que tenemos de inmediato, de solución, se lo respondemos. Lo que sea a largo plazo también, le explicamos por qué a largo plazo. Bueno, las gracias, muchas gracias, doña, por la intervención. Siempre, siempre, siempre a tu orden, siempre. Gracias a ustedes por siempre estar pendientes a su provincia y colaborando, que las cosas salgan lo mejor posible. Eso es lo que queremos todos. Muchas gracias a la gobernadora Licegni Casio, máximo representante del Poder Ejecutivo en esta provincia, Hermanas Mirabal. Bueno, está planificada ya, pautada una reunión para las 11 de la mañana en las instalaciones de la gobernación provincial, los grupos populares y la gobernadora. Ellos dicen que debe ser una respuesta contundente. Cuando hablan de una respuesta contundente... Bueno, eso es una ficción. Tú sabes que las autoridades locales pueden diligenciar cosas, agilizar cosas, pero no tienen el mecanismo de dar respuesta absoluta. Porque, por ejemplo, la reparación o remodelación de una carretera, quien tiene el presupuesto, quien está destinado para reconstruirla, es el Ministerio de Obras Públicas. Pero se lleva un procedimiento. Y se lleva un proceso. Entonces, la gobernación lo que hace es que viabiliza, hace las diligencias del lugar. Se pone en contacto con las autoridades de alzada, con el ministro, con los ingenieros, pero no pueden dar una respuesta contundente al instante, porque yo no puedo dar, y casualmente lo decía esta mañana, no puedo dar lo que no tengo. En política tú no puedes dar lo que no tienes, no puedes comprometerte a dar lo que no tienes. La gobernación está para agilizar cosas, no para ejecutar cosas. Es un ente viabilizador entre el Estado y la provincia. Es la representante del Presidente de la República. No tiene un presupuesto como Obras Públicas, por Dios. Pero sí lo que se tiene que hacer es consensuar las propuestas, posteriormente llamar a las autoridades, y hacer un compromiso de que esas obras se van a resolver, se van a ejecutar. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero un compromiso serio, un compromiso que se ponga una fecha exacta y que se comience a trabajar. Eso sí se puede hacer. Es que muchas de esas obras, tenemos una llamada, muchas de esas obras se están ejecutando. Lenta, pero están ejecutando. Vamos a escuchar. Buenos días. Buen día. Buen día, Vladimir. Buen día, Sandy. Dios sea con usted de cada instante. Gracias. Elías Polanco. Adelante. Mire, la problemática de Salcedo es muy preocupante para todos. Yo que pululo a diario en el municipio de Salcedo, el municipio que me vio nacer, de mí incluso nací en el hospital Pacacio, Toribicantil y Salcedo. Todos vos sabés que soy tanarese, pero para mí la provincia es un puñito. Así lo he catalogado siempre, que la provincia son tres calles y todos nos conocemos. Pequeños. Llama mucho la atención observar cómo en Salcedo hay un discurso en contra de lo que se va a realizar a partir de mañana, que es el Censo Nacional de Población. Y ese discurso nosotros lo estamos evaluando, lo estamos estudiando. Y fíjate qué coincidencia tan grande. Se llama de manera relámpago a un movimiento popular que ayer pudo haber dejado alguna víctima lamentablemente civil, porque todo el mundo estaba trabajando de manera normal en Salcedo. A las 2.30 de la tarde, yo estaba sentado en un establecimiento comercial con un hermano conversando algunos temas, y de repente se arma este enfrentamiento entre la policía y sí. Y no lo manifestando, porque eso no es manifestación, se llama terrorismo. Y ver las personas como se cubrían detrás de las paredes, ver las personas como se cubrían detrás de un poste de luz, ver las personas como se tiraban al piso, porque las balas no preguntan. Y yo debo ser sincero, Vladimir. Sandy, yo debo ser sincero. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de tener a una gobernadora como doña Lisset Nicasio de Adame. Doña Lisset no mira hora, no mira día, ni momento para estar dirigenciando cosas en la capital dominicana. Esa ambulancia que se trajo Salcedo por la ayuda de doña Lisset Nicasio, con el empuje de Félix Ficiano, con el empuje del director nacional de PROMESECAL, Adolfo Pérez Fito, que desde que se enteró de que hacía falta medicamentos en el hospital Pacacio Toribicantini, mandó dos camiones, conversé con él ayer, a eso de las 7.30 de la noche, le dije, Fito, gracias por mandarnos medicamentos acá a la provincia. Obras Públicas está trabajando en los compromisos que tiene aquí en la provincia y en el municipio. De igual manera, esos compromisos que el Ministerio de Agricultura ha hecho con los productores agrícolas de la provincia, y sobre todo de Salcedo, de repararles sus caminos vecinales en Villatapia, en Salcedo, en Tenares, se está cumpliendo. Nosotros estamos haciendo un gobierno que ha tenido que ofertar todas las vicisitudes habidas y por haber dentro de una pandemia. Mira lo que ocurrió el pasado fin de semana en la capital dominicana. Han sido muchas cosas. Y este presidente de la República, que es Luis Abinader, ha tenido la sapiencia, la inteligencia, la delicadeza, y ha escuchado cómo siente el pueblo. Nosotros simplemente le pedimos a esos que están detrás de este movimiento que no es popular, que es un movimiento netamente político, del sector político, que cree y entiende que todavía está en el gobierno, que por favor nos den la oportunidad de demostrarle lo que estamos demostrando, que estamos trabajando a favor de la gente y para la gente, no para un grupito, no para un sector, sino de manera global para todos. Dios le bendiga y ojalá que hoy, en esta reunión que se va a sostener en la gobernación provincial, todos podamos escuchar y ponernos de acuerdo. Salcedo está por encima de todos los colores. Salcedo está por encima de todos nosotros. Porque la gente quiere trabajar, la gente quiere desarrollo, la gente quiere progreso, pero sobre todo, la gente quiere vivir en paz. Muchas gracias, Elías Polanco, regidor en este municipio de Tenares, coordinador de medios del Ministerio de Educación. Bueno, mira, ahí Elías ha dicho muchas cosas y llamó hasta terrorista esos actos que en el día de ayer, porque muchos negocios abrieron, muchos negocios estuvieron abiertos y luego, después de las dos y pico de la tarde, se significaron enfrentamientos entre la policía y parte, bueno, eso se le echa la culpa a los organizadores de estos llamados paros en este municipio de Salcedo. Estamos por hacer contacto con Rafael Ramos y ver si también con Medina, a ver su opinión, porque hay que escuchar ambas partes. Ya escuchamos la gobernadora, donde ella dice que hay una reunión de once a once y media con los grupos populares y donde se le va a estar dando respuestas. Pero hay varias reivindicaciones que se están exigiendo en el volante. Por ejemplo, la ambulancia, ya entregaron ambulancia. Medicamentos. Hemos ido al hospital y el doctor Víctor López en una llamada ayer habló de que hay medicamentos, o sea, que no hay escasez de medicamentos. Que Promosecal, el pasado fin de semana, trajo más medicamentos. Una auditoría al hospital, el doctor está de acuerdo con la auditoría. Ahora, hay otras reivindicaciones como la destitución del doctor Víctor López y la encargada de enfermería, el doctor Víctor López del hospital Pascasio Toribio, de enfermería, que eso no, yo entiendo que las autoridades, eso no puede estar en discusión. Ahora, si ellos están haciendo y quienes han puesto a estas personas a dirigir esos departamentos, entienden que no le conviene o están haciendo un trabajo, no están haciendo su trabajo, entonces son los que deben determinar si son movidos o no. No una presión, o sea, usted considera que no se está haciendo un buen trabajo, la ciudadanía, la población, entiende que en el hospital el doctor Víctor López no está haciendo un buen trabajo, ya eso lo van a determinar y no debe ser determinado por los grupos populares. Yo entiendo que el doctor está haciendo su trabajo, que tengan fallos o no, somos seres humanos, pero el trabajo está ahí y se puede observar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo se va a dar esta reunión, si va a continuar las manifestaciones porque habían dicho que si no hay respuestas contundentes será un paro indefinido, ojalá y que no, ojalá que se pongan de acuerdo. No es posible hacer un paro indefinido, las condiciones no están dadas en el San Salcedo. Y la gente no está en eso. La gente no está en eso, ellos no van a hacer un paro indefinido, aquí no hay condiciones, el pueblo de Salcedo no aguanta más de un día y ellos lo saben, o sea, no es posible ser un paro indefinido, las condiciones no están. Yo estaba a las 6 de la tarde y había muchos negocios abiertos, a pesar del tiroteo, a pesar del tiroteo a las 6 de la tarde, luego después de las 7 comenzó más fuerte el tiroteo, ya retiran el contingente policial y entonces se puede. Sí, porque había muchos policiales en varias esquinas, en varias esquinas del municipio de Salcedo. Bueno. Salud.